Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 3 de enero. A continuación, las noticias más importantes. Al menos cinco sismos han sido reportados como sentidos entre la población de los municipios de Soyapango y San Marcos en el departamento de San Salvador. Según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el origen de los temblores es la activación de fallas geológicas locales. Descartan que estén asociados a una actividad volcánica. El ministerio detalló que la sismicidad es superficial y como consecuencia de la poca profundidad, ha sido posible escuchar retumbos en la zona. El sismo de mayor magnitud registrado hasta el momento fue de 2.6 grados, mismo que ocurrió a las 8.49 de la mañana de este martes 3 de enero y tuvo una profundidad de 3.5 kilómetros. Por otra parte, a eso de las 7.55 de la mañana de este 3 de enero, el Ministerio de Medio Ambiente reportó un temblor de magnitud 4.7 que se produjo a 89 kilómetros al suroeste de la playa Los Cóbanos, en Sonsonate. Autoridades de la Dirección General de Protección Civil brindaron el balance final de emergencias atendidas durante el plan de fin de año 2022. En las cifras destacan un total de 215 personas fallecidas en accidentes de tránsito durante las fiestas de fin de año. Por otra parte, las autoridades informaron la reducción en emergencias acuáticas y en incendios registrados del 24 de diciembre al 2 de enero. Destacaron que más de 100.000 elementos de diferentes instituciones participaron en el plan de prevención. A los incidentes reportados por las autoridades, se le suman cuatro personas fallecidas por inmersión, quienes no fueron tomadas en cuenta en las estadísticas por suceder fuera de los dispositivos del plan de fin de año 2022. Médicos salvadoreños denuncian que persiste el desabastecimiento de vacunas contra la COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y Moderna, por lo que el Ministerio de Salud únicamente ordena inocular con dosis de fármacos chinos para los refuerzos. Los principales centros de vacunación salvadoreños están colocando como tercera y cuarta dosis contra el COVID-19 las vacunas CoronaVac y Sinopharm, que, según advirtió el infectólogo Iván Solano Leiva, no tienen ninguna base científica como vacunas de refuerzo. Según explicó Solano, las únicas vacunas que han demostrado científicamente su eficacia como dosis de refuerzo son las basadas en ARN mensajero, es decir, las vacunas de Pfizer y Moderna, de las cuales se registra un desabastecimiento desde el 1 de agosto de 2022. Los precios de los cilindros de gas licuado subirán este mes. Las variaciones son de 17 centavos para el tambo de 35 libras y de 13 centavos para el de 25 libras, si se compara con el costo que tenían hace un año, según informó el Ministerio de Economía. Sin embargo, los precios del gas para el consumidor final, con subsidios, se mantendrán como estaban en diciembre anterior, luego que fuera extendido hasta febrero el periodo de vigencia de la Ley Transitoria para la Estabilización de Precios del Gas Licuado de Petróleo por la Asamblea Legislativa. Con la medida, el cilindro de 25 libras tendrá un costo de 11 dólares con 13 centavos, la presentación de 35 libras, 15 dólares con 50 centavos, el de 20 libras se comparará a 8 dólares con 98 centavos y el de 10 libras a 4 dólares con 61 centavos. Quienes cuentan con el subsidio focalizado deben restar 8 dólares con 4 centavos a estos precios, pero solo aplica por la compra de un tambo al mes en el caso de los hogares, de acuerdo con el Ministerio. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.